Bueno, estamos por acá, por el Teatro Manuel... ¿Cómo se llama ese amor? Manuel Tobón Uribe Ay, yo no sé, yo sé que estamos por acá, ¿por dónde? Por Bosto Teatro Pablo Tobón, no es Manuel Estamos por el Teatro Pablo Tobón Uribe Vamos saliendo pues en una nueva rutica, vamos hacia San Jerónimo Y como les cuento, aquí vamos en la Versis Salen desde acá de Medellín, una nueva rutica en el canal, bienvenidos Bienvenidos Bueno, y vamos bajando ya por acá, por... La playa La playa Bueno, no la playa del mar, sino la playa del mar Sí, obvio sí, y otra detrás del vestido de baño, hijo de puta Vamos bajando por la playa y con dirección a coger la ruta vieja hacia el mar Inicialmente, y vamos a pasar por el puente de Occidente Y está haciendo un buen día, gracias a Dios Sí, está haciendo un buen sol Estamos en... Vea, vea Mira, se estén Vamos a pasar por el tercer puente más largo de Sudamérica, creo O de Colombia, o de Colombia, algo así ¿Qué es el puente de Occidente? Este conecta hacia la vía de la costa, la costa antioqueña, para salir a Loraba ¿No vamos a hacer eso? Estamos en pleno Ateneo Oriental Vamos a coger Robleo Vamos a coger Robleo, sí Ya estamos por Junín Lo hacían, lo hacían Ahí está el edificio Coltejer El más alto de Medellín Ahí lo tienen Ahí lo tienen Y por acá es Pony Junín 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 El barrio de Roledo, Villa del Mar. Acá cogemos entonces por esta parte hacia la izquierda que es para subir al túnel. Ya abajo sería como por Robledo del Exito. Por encima, por detrás más o menos del Exito de Robledo. Tienen de accidentes hacia allá. Llamen para salir. Sí. Sí, mi amor. Sí, mi amor. Sí, mi amor. Sí, mi amor. Y vamos para dónde, mi amor. San Jerónimo. Vamos en La Versis. Y seguimos en T. Rutica. Este peaje Tiene un costo, ya les vamos a decir de cuánto Yo creo que es costosito, ¿cierto amor? No sé cuánto será Este es con El pase en este lado, en el otro lado no lo vemos 10.100 Si es tan barato, yo pensé que era más caro Ah, 18.100, perdón 18.100 De peaje No, qué deataba, qué cuidado Ay Se sienta la velocidad máxima en el túnel Y ingresamos túnel de occidente 4.500 metros Creo que es de recorrido Corríjanos por el agua Y aquí vamos saliendo Del túnel de occidente Con dirección a San Jerónimo Santa Fe, Antioch Les vamos a la Villa Ya doble calzada Y aquí vamos a la Bueno y muchos me han preguntado pues que Meli se maneja, obvio, ve a la vista. ¿Cierto amor? Sí, ya no han visto. Ella se maneja, obvio, si la moto es de ella. ¿No quieren la moto? Es la Versi 650 de la presa, o sea si la maneja, claro. Bueno y seguimos ruta, esta vez cambiamos de piloto. Ya que se duro mi amor, bueno, duro. Y nos fuimos. Padre mía, ¿qué? Correlo, bájelo. ¿El cuente? Sí. Es que estoy en un calotón, hijueputa. Está calentando ya duro. Pero que no está duro. Pero que viene una camioneta. Y seguimos, vámonos. ¡Nos fuimos! Y así vamos llegando a San Jerónimo. San Jerónimo queda súper cerca, está allá de Medellín. A comer camarindos. San Jerónimo. Y así llegamos pues al municipio de San Jerónimo. Allí descansaríamos, tomaríamos nuestro día de sol y qué más que la piscinita con tobogán. Ahora seguimos a uno de los lugares del occidente antioqueño que debes visitar si estás allí. Si no vas, es como si no hubieras visitado el occidente antioqueño. Acá vamos bajando hacia el occidente antioqueño. Vamos para el puente de Occidente. ¿Quién conoce el puente de Occidente? ¡Alsa la mano! ¡Sí! Y hay tacos subiendo. ¡Ay, qué madre! ¿Para subir por acá? ¡No! ¿Para qué siguen los capriches a los amores? Porque cuando bajamos no teníamos de poderlo y debe tener el tron. Entonces vamos a subir unas buenas formas. Puente colgante a 20 kilómetros. ¡Ay, amor! ¡Véanlo! Puente de Occidente. ¡Y este! ¡Ay! Y si calman no hay donde flotar. ¡Llega de agua! Está seco. Ubicado en el occidente antioqueño y comunicando a los municipios de Olaya y Santa Fe de Antioquia, se encuentra el puente de Occidente. En su momento fue considerado el séptimo puente colgante más importante en todo el mundo. ¿Qué les parece pues este datico? Y bueno, no siendo más, hasta acá este video. Nos vemos en un próximo video por acá, por su canal de Paisas en Moto. No se les olvide compartir, suscribirse y darle like. Y nos vemos en una nueva ocasión. Bye, bye.